Intento darles raíces, callos, hojas, flores, frutos y semillas. Cada una de estas partes del árbol nos va a alimentar cada elemento. Tierra, agua, fuego, aire, éter. Eso es lo que nos concentramos. Y frútenlo. Y los favores hay que siempre variar. Que el ácido, el amargo, el astringente, la picante, el dulce, el salado. No nos concentremos nada más que sal y al dulce. Sal y al dulce. No. Tenemos que variar mucho los sabores. Y también les vamos a recomendar que por favor ten pendiente de sus intestinos. Si están trancados, por favor díganlo. Porque hace falta que todos los días eliminarlos. No se tengan nada guardado porque el ahorro de esas cosas es un ahorco. Les sale después por muchas enfermedades. Que disfruten la estadía aquí. Vamos a abrir un espacio para los que quieran compartir un arte o lo que quieran hacer o quieran enseñar algo que ustedes quieran. Entonces se va a abrir un espacio, vamos a colocar una hojita en un lugar y ahí se anotan lo que quieran compartir. 40 minutos. Una charla, una poesía, una canción. Saben hacer tejidos. Saben hacer lo que sea. O sea, vengan y enséñenos. Porque aquí hay 30 conocedores de algo. Y algo que saben hacer bien. Así se va a tirar chistes, echar chistes. A bailar joropo. Yo les puedo enseñar bailar joropo. Bailar joropo. Lo que quieran. Manifiéstense. Entonces a las 11 de la mañana vamos a abrir ese espacio. Verdad, de 40 minutos. Después pasamos a hacer unas tecnologías apropiadas simples. Verdad. Ayer hicimos carbón activo. Hoy vamos a aprender a hacer vinagre y guarapo. Para los que les guste guarapita y págata. Ay. ¿Qué tal? Dos litros. Baratico. Vamos a enseñarse. Y cómo ese proceso también para los que necesitan, por ejemplo, productos de limpieza. Pueden utilizar el vinagre para desinfectar la cocina. Para el baño. Que si hay que no voy a usar cloro. ¿Por qué no tengo que usar cloro? Bueno, porque todo el mundo ya sabe lo que hace el cloro. Verdad. Se cayó el abuelo. Verdad que sí. Esos peces que tienen tres ojos para acá. Salen hermafroditas, bailando raro, así. Bueno, toda esa vaina es causada por la cantidad de detergentes que nosotros echamos. Los anticonceptivos. El café. No sabía de eso. Pero uno de los mayores problemas de androginismo entre los peces es causado por la cafeína. Wow. Que es tirado cuando nosotros echamos el cafecito que nosotros creemos que no pasa nada. Ay, vamos. No, la borra del café limpia. Limpia, sí. Te limpiará un ductico ahí. Pero el mar no te lo vas a dejar más limpio. Entonces, bueno, hay vainas que vamos a ir despertando aquí estos días. Como verán, nosotros no tenemos a quién botarle nada. Todo se queda por aquí. Y bueno, eso es bueno que lo vayan observando. Este, bueno, yo creo que ya lo vamos a ir dando. Entonces, con respecto al café, ustedes no pueden hacer una excepción. Vamos a tomar otros guarapitos sabrosos en la mañana. Excelente. Excelente. ¿Quieren? Yo todo. No, no, pero es que yo no tengo, yo no tengo. Yo no lo mando para el mar. El café aquí se va para la nutrición o se va para el coco. Pero igual me dejan un poco ahí, que no se lo termina. Yo lo termino en la tarde. Yo me sacrifico, dice. Pero bien, pero bien, esto es democracia. Claro. Si quieren, yo voy a hacer un poquito para mí. Y pido disculpas si rompo el... Me dimos disculpas, yo me solidarizo. Yo también. Tenemos algunos problemáticos aquí. Entonces, ese cafecito ya lo podemos poner aquí, que eso no se va a perder. Se lo aseguro que no se pierde. Se va a ir a los bebés. Estoy contigo, Orlando. Yo me sacrifico, dice. Muchacho, este, yo digo que nos vamos, vamos de una, son las ocho y quince tengo yo. ¿Qué hora tienes tú? Bueno, voy a sin pronunciar con el tuyo. Son las ocho y media de la mañana. Aquí está el Catire ya anunciando que, bueno, es hora de darle. Le vamos a dar hasta las once. Volvemos, mostramos arte, comemos y volvemos. Listo. Así es. Entonces, vamos a darle, pues. Vamos.